El pasado 1 de mayo, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair bajó su capacidad de generación al 50%, es decir, a 600 megavatios. Esta gigante obra, inaugurada hace 5 años, presenta nuevamente problemas de fisuras que ya fueron reparadas en 2016. La Corporación Eléctrica del Ecuador decidió intervenir la central para realizar nuevos trabajos de reparación por 90 días. Este es uno de los distribuidores de presión de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Aquí se han detectado más de 800 fisuras que la empresa contratista china Sinoidro ha empezado a reparar. En este distribuidor son evidentes las fisuras en el acero. Incluso parte de este material es fácilmente desprendible, apenas con un poco de fuerza entre los dedos. El gerente de la unidad de negocio de Coca-Cola Sinclair señaló que el acero llegó con fisuras antes de su instalación en 2015. Entonces, no cumplía con el requerimiento para hacer envases presurizados, que es otro tipo de acero. No solo para alta presión, sino para hacer rolados. Entonces, ese acero es acero estructural. El material no cumplía la especificación y el tema de las fisuras. Este viernes, legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inspeccionaron la central para constatar los problemas técnicos. El acero de los distribuidores vino con fisuras desde China y no cumplía con las especificaciones ASME 8 y con lo establecido en el contrato. La empresa contratista Sinoidro de China realiza la reparación y no reconoce las observaciones realizadas tanto por la Selec y la Contraloría del Estado sobre los defectos del material en los distribuidores. Que las plagas de acero utilizan para el distribuidor cumple con los requerimientos. La central lleva operando cinco años y hasta el momento el Estado y la contratista China Sinoidro no llegan a un acuerdo para recibir la obra de forma definitiva, en donde existe una inversión de más de tres mil millones de dólares.